¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, pues un domingo más, no. Un domingo bastante importante. El cierre semanal ha sido bastante feote, ahora lo vamos a ver. Y bueno, pues hay muchas cosas por derimir. Sobre todo las que no conocemos y las que vamos a ir conociendo a lo largo de los próximos días. Esto es importante. Como decía Sir Arthur Conan Doyle en su libro Sherlock Holmes, conocido por todos nosotros, creo, es una equivocación garrafal el sentar teorías antes de disponer de todos los elementos de juicio, porque así es como este juicio se tuerce en un determinado sentido. Entonces, para que ese juicio no se tuerza en un sentido que a lo mejor no es el correcto, quizás deberíamos esperar un poco a tener algún dato más. Evidentemente, el espíritu humano es un poquito de aquella manera y siempre tendemos a prejuzgar y pensar que tenemos razón en la dirección que debe ir una cosa u otra. También jugamos demasiado a los demás de una forma muy fácil por las apariencias y no por las evidencias, que es por lo que hay que juzgar las cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Como decía Rockefeller, ¿no? A John D. Rockefeller, ¿vale? El original, el incomparable, el único. John D. Rockefeller. La única pregunta que conlleva la riqueza es ¿qué vas a hacer con ella? Por riqueza no quiere decir que seas rico, sino que cada céntimo de euro, cada euro que tengas de beneficio, ¿qué narices vas a hacer con él? Esto es clave, esto es clave porque es lo que te puede motivar o no, o incluso llevarte al error. La desesperación lleva al error, el no tener claro cuáles son tus objetivos llevan al error y muchas veces a una desmotivación y a un desgaste en el mercado que muchas veces es innecesario. Entonces, tener claro qué es lo que quiero, para qué lo quiero, visualizarlo, proyectarlo y ir a por ello, es importante. Además, como decía el otro día, había una cualidad que decía Rockefeller que era básica para el éxito, ¿no? Y era la perseverancia, la perseverancia y tener las cosas muy claras, los objetivos muy claros. Te van a poner tropiezos, vamos, te van a poner trampas, te van a poner de todo, pero seguro que al final, si eres constante y tienes esa perseverancia, realmente crees y crees en ti, seguro que al final lo vas a conseguir, sea lo que sea, sea lo que sea. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está el mercado de una forma bastante rápida, no me quiero enrollar porque es bastante tarde, quería esperar a ver cómo empezaba a moverse la semana, evidentemente no es positivo, así que venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, si no lo has hecho ya, suscríbete y dale a la campanita, que seguro que 20 vamos a poder hacer alguna que otra cosa juntos, ojalá. Bien, dicho esto, Bitcoin, estos son los futuros del CME, ¿qué? ¿Por qué hablo con los futuros del CME? Porque, bueno, porque han abierto y porque no tenemos gap ninguno, gap cero. Bien, a partir de ahí, ¿qué hay de diferencia? Pues aquí estamos en 15.680 y en el mercado continuo normal, vamos a Binance, por ejemplo, Bitcoin contra el USDT está en 16.272, es decir, que los tenemos como una diferencia más o menos de 600 pavetes de un sitio a otro, ¿vale? Esto puede ser un poco negativo, los futuros del CME no se están intentando arrastrar a la baja, el mercado estadounidense no está abriendo con muchas ganas de criptomonedas. Se están demonizando, no, es que es que las criptomonedas, es que fijaros las criptomonedas, es que las criptomonedas. Y yo creo que es un gran error, pero claro, es un gran error dirigido, con lo cual, es lo que pasa siempre, ¿no? Los que han fallado no han sido las criptomonedas, han sido los actores, los intermediarios, los jetas, los caraduras, los que han gestionado mal y los que se han llevado la pasta de todo hijo de vecino, los que lo han hecho mal. Las criptomonedas lo hacen muy bien, su tecnología es muy buena, las habrá mejores, las habrá peores, más seguras, más rápidas, más para una cosa o para otra, enfocadas, ¿no?, para un mercado u otro. Pero las criptomonedas no lo han hecho mal. Lo que lo han hecho mal son las personas que las estaban manejando, dirigiendo o intercambiando. Las personas en las que se ha confiado para poner eso en sus manos, son las que lo han hecho mal. Y con esas personas, pues igual que cuando cayó Luna, pues ahora ha caído FTX y Alameda Research detrás. En su día cayó Ciriya Rus Capital. Bueno, pues ahora estamos así y es que efectivamente las criptomonedas lo han hecho perfecto, muy bien. Somos nosotros los que lo hemos hecho mal. Entonces, bueno, hemos abierto, hemos terminado una semana, vamos a verlo semanalmente, muy mala. Una semana que abraza completamente, no solamente el mínimo anterior, sino todo lo que teníamos aquí, que decíamos, ¡ay, Dios mío! Es una semana en la que deberíamos de haber cerrado por encima de esta línea, este antiguo soporte que teníamos marcado en la zona de 18,5, que lo hemos perdido y que nos puede llevar bastante más abajo. ¿Cuánto bastante más abajo? Pues personalmente sigo creyendo lo mismo. Podemos verlo, bueno, pues tal y como estamos en semanas. Vamos a ver lo que creo que es interesante. Estamos fijados justo en este punto que hay aquí. ¿Cuál es el siguiente punto? Pues lo tenemos claro, ¿no? Ya lo teníamos marcado. Entre este cierre que hay aquí y este máximo que hay aquí, zona de 13.750. Entonces, ¿qué es lo que yo creo y opino en base a lo que voy a trabajar esta semana? Pues evidentemente en un toque a esta línea de tendencia, ¿vale? Que bueno, son 14.000, 13.750, pero ¿qué pasa? Tener en cuenta que en esta zona hay bastante gente queriendo comprar, hay bastante gente deseando que llegue ahí para coger un pellizquito. Por otra parte, también tener en cuenta que tenemos una divergencia importante, ¿vale? Vuelvo a insistir en ella. Tenemos precio descendente, tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba, ¿sí? Vamos a ir eliminándolas, que si no tenemos demasiadas líneas en todo este contexto, y a mí tampoco quiero tener tantas. El canal paralelo, bueno, no vamos a quitar, ¿por qué? Pues porque después de lo que hemos hecho, el canal, hemos hecho una falsa ruptura y hemos entrado otra vez en él. Entonces la parte de abajo que ha hecho de soporte, de momento ha vuelto arriba, pero la siguiente vela tiene pinta de que no vamos a ir donde nos tenemos que ir. Vuelvo a repetir, creo que donde vamos a ir esta semana es esta zona. ¿Qué es el TP2 que está ahí, está tentando la suerte y demás? Sí, 11.000 y pico, vale. ¿Es bastante probable? Sí, claro, y cada vez que estamos más cerca, pues más probable es. ¿Para qué no vamos a engañar? Por eso la flexibilidad del análisis técnico y la flexibilidad que tenemos que tener nuestro trading, tenemos que ser muy, muy adaptables, porque si no nos podemos llevar sorpresas bastante desagradables. En fin, para mí la confluencia que hay entre esta línea horizontal y la línea de tendencia que tenemos, diagonal, es una zona clave y está rondando los 13.850 aproximadamente. Vamos a ver qué tal va la semana. Ojalá fuese una semana en la cual, digamos que del TP1, de este Take Profit, rebotemos hacia la zona de los 18.250, que puede ser, es decir, podríamos caer incluso y rebotar más arriba. Pero hasta que no tengamos, como hemos dicho al principio, todos los datos, no podemos decir más. No podemos decir más, es imposible. De momento, estamos abriendo en la vela de diario, a la baja. Había gente que decía, bueno, esto van a ser tres soldaditos y vamos a volver arriba y ya veréis cómo está. No lo sé, de momento no lo son. ¿Puede serlo? Ojalá, ojalá. Pero, de momento, sigue buscando una zona inferior de suelo. De momento, de los 17.700, ya hemos caído hasta los 15.000. Esto no es una caída de, bueno, tenemos un suelo aquí y otro un poquito más abajo. No, no, es un porcentaje importante tener en cuenta que desde los 17.700 hasta donde hemos caído, estamos hablando de un 12% de diferencia entre uno y otro, ¿vale? Cuidadito con estas cosas y con las afirmaciones que a veces oigo y veo por ahí que digo, madre mía, me parece un poquito tremendo. ¿Que los dobles suelos no tienen que estar en la misma línea? Por supuesto. Pero que un 12%, no sé, creo que es una diferencia bastante importante como para decir, hey, cuidado. Vamos a ver cómo avanza la semana en cuanto a Ethereum. Pues tres cuotas de lo mismo. Una zona muy importante, pues va a ser donde hemos estado anteriormente. La zona de los 970 y a los 920 me parece que es bastante importante. Ya fue importante en su momento, ya fue importante en su momento, pues debería de volver a serlo. El total market, pues ha caído la semana pasada un mogollón, un mogollón. Pero, pero también es cierto que, bueno, ahí sí que hay una, es decir, el total del mercado de criptomonedas ha aguantado mejor el diferencial entre un suelo y otro. ¿Por qué? Pues porque ha habido muchas altcoins que ya lo hemos visto que no han llegado a ese mínimo anterior y lo tienen bastante más arriba. Con lo cual hace que el market cap, pues no haya llegado, no haya perdido tanto ese suelo. ¿Que tiene muy mala pinta? Por supuesto que sí. Lo único que nos salvaría de la quema es que una vela verde que nos llevas en la zona de los 875.000 millones. Y bueno, pues a partir de ahí, intentar hacer algo. La dominancia de Bitcoin hoy subiendo, como era, es normal. De momento, llevamos nada, unos minutos apenas del día, estamos para terminar la primera hora. Y bueno, pues está intentando pasar estos máximos, intentando ir a la alza. Si esto va a la alza, el total market cae, que significa pues que las altcoins se estarán sufriendo. Ahora lo vamos a ver. Estos son los cortos de Bitcoin, que siguen subiendo poquito a poquito. Vamos a ver si no se mantienen muy altos mucho tiempo y caen. Y bueno, podemos ver un poquito. En cuanto a las altcoins, vamos a ver que efectivamente tenemos, bueno, pues Badger OVR contra Ethereum. ¿Vale? Una contra, siempre los pares contra Ethereum y PNB. Cuando Bitcoin baja suelen ir bastante bien. Per Cryptarium Polis. Y ya a partir de aquí, pues tenemos poca leche, un poquito de los Axis. Bueno, los KuCoin Shards, ahí están con 1.37, pero a partir de ahí ya estamos a cero. Esperemos que vaya cambiando, a ver si vaya cambiando a lo largo del día, pero rojo, 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 bastante rojo, mucho más rojo. Y ahí seguimos con la inauguración de la semana, pues bueno, bastante rojilla. No voy a ir más allá, simplemente que tengáis una semana que es una semana de precauciones, pero que sea buena. Que, bueno, pues que si estos tres soldaditos hace una vela hacia arriba verde estaría muy, muy bien. Y no sé a quién hay que ponerle una vela para que la vela sea verde. Pero de momento, yo esperaría tener más datos, seguiría mirando los toros un poquito desde la barrera. Creo que tendremos oportunidades más abajo a lo largo de la semana. Y bueno, pues a aprovecharlas y a intentar mejorar eso. Si el mercado tradicional sigue al alza, sí que nos puede ayudar bastante. Y es lo que tenemos que intentar mirar. Muy atentos a las noticias y espero que cualquier cosa lo pongáis en comentarios y así entre toda la comunidad podamos aprovechar del conocimiento que tenéis todos, que es mucho. Y es muy de agradecer todo lo que vais poniendo en comentarios. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.